La segunda competencia preferencial Inframundo Trata hacerla delante de los tramos iniciales Por el centro de la pista, el número 2, Tordo Estira medio cuerpo, debe estar solo uno Fijadito, tercero corre el número 4 Mendozin, cuarto ubicación por fuera Para el 6, Gran Mentiroso En el quinto lugar viene accionando Competidor número 5, Gran Uja, cierra la marcha A dos cuerpos, el 3, Zarato Gaspid Los competidores enfrentan la señal Indicatoria de los últimos 500 metros, comienzan a volcar el codo Y van a hacer ingreso al tiro derecho final Adelante enseña el camino, el 2, Tordo Corre con cuerpo y medio, debe estar solo el 4, Mendozin Tercero dentro, el 1, fijadito Cuarta ubicación para el 6, Gran Mentiroso Penúltimo, ubicación para el 5, Gran Uja Siempre cierra la marcha, el 3, Zarato Gaspid Los competidores enfrentan la señal Indicatoria de los últimos 200 metros El punto 3, el 2, Tordo Medio cuerpo, debe estar solo el 4, Mendozin Tercero accionando el número 1, fijadito Los competidores enfrentan los últimos 20 metros, reñido final Por fuera domina el 4, Mendozin Pequeña ventaja, sobre el 2, Tordo Inclusaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.